saludos visitantes de chale web puntocom soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí si una vez más aquí en facebook estoy haciendo un facebook live hoy es lunes 16 de septiembre del año 2019 y alta ya son una 31 de la tarde con 37 minutos ya ha pasado lo del desfile 16 de septiembre es día festivo entonces yo los saludos desde la ciudad de tijuana baja california méxico en un día pues sabroso rico caluroso con nubes nubes dispersas una temperatura aproximada de 26 grados centígrados a la sombra porque al sol si se siente como árbol bien chicos en este facebook live en este facebook live este vamos a más que nada les voy yo a comentar algo que me sucedió es una es una historia pues algo rara y ya por ahí están llegando ahí están escribiendo las personas que están llegando a este facebook live está en el judas gracias todas bienvenidas por ahí se va guapachosa y bueno yo les quería contar que anoche que era 15 de septiembre o sea ayer en la noche y hice un directo donde estuviera teniendo una cena normal una cena normal una cena normal y de pronto me fui a dormir recuerdo que hacía mucho calor no sé si era por el mezcal o porque hacía mucho calor esa noche entonces yo dormí con la ventana y la puerta abierta en una segunda planta en un segundo piso y después sentí que me como que me hacían así en el pelo y aquí ya más al ratito ya estaba yo siempre sueño y sentí que me y ya cuando me desperté y voy a ver que era era una cucaracha grande un cucarachón ha sido y yo y esa cucaracha se le abrió la espalda se levantaron los caparazones esos que trae y sale salieron unas alas grandes sin este vuelo creo que eran dos alas o cuatro ya no ya no me tuve a contárselas y además estaba semioscuro entraba solo la luz de la alumbrado de la calle porque es la luz centrada por la puerta por donde se metió esa cucaracha y abajo salió empezó a volar con las alas empezó a volar esa cosa voló a bueno ahí están en esta cama sucedieron los hechos en esa cama fue donde sucedieron el ventilador estaba también ahí estaba yo tenía calor y en esa parte de donde está ahí la almohada esa yo dormo más pegado allá hacia allá ah pues de ahí que salió la cucaracha también o por la almohada y después volando se fue a pegar allá en la otra parte en esa ahí donde está el ventilador y ahí quedó pegada y ya volvió a meter volvió a meter las alas en el caparazón de atrás y agarré un zapato ahí mira es triste porque estaba muy grande y creo que eso es considerado fauna nociva así dicen yo no sé de esto no soy biólogo no era de eso entonces ahorita vamos a ir a buscar la evidencia a ver si fue una luz y mío la forma es real fue muy real pero ya saben aquí las cosas son muy reales en esta vida entonces vamos a ver que hay yo no sé yo no yo desde que sucedió eso ya me puse a revisar este y pues ahí sucedieron ahí está el lugar de los hechos ya está cordonada el área ya los peritos ya están ya estamos trabajando en eso para averiguar qué pasó con esa con esa cucaracha si era una cucaracha buena o mala o si en realidad fue cucaracha a lo mejor fue un loquerón así andaría no pero ahí en en mis canales de youtube estamos directos ustedes pueden ver los directos este no tomé yo anduve bien nomás tomé poquito mezcal mis dos pescados aquí estaban aquí estábamos todos y en cuanto se terminó el directo yo ya apague todo el equipo y me quité pues toda la ropa me quedé nada más en mi boxer a mi calzón como le quieran decir ya fui a acostar ahí con el ventilador prendido y abrir la puerta y la ventana porque en el video se puede ver que todo el tiempo yo tenía calor tenía calor y así fue entonces no sé qué pasó ahorita vamos a ir a indagar si fue una alucinación un sueño o algo este pues que raro porque si si fue muy real si estuvo muy hardcore chido imagínate que te despiertes o medianoche con un cucarachón ahí hombre entonces vamos a ir a ver fijo el ciego de aquí les voy a ver cómo les cambio esto vamos a ver vamos a ver estamos en vivo ahí en el comentario en el chat dice aquí si se ve diferente si hay ahí hay ahí está la almohada y de ahí vuelvo hasta acá todo este transcurso ahí se ve en el estripego se ve el zapatazo ahí está esa pataza y esa mancha que me sigue esa fue donde le salió toda la pulpa pero ya viéndolo desde desde otro ángulo creo que ensucio ensucio más con el zapato que con la cucaracha no mire y hasta se ve la forma de cómo quedó destripada la parte de arriba es la cola echenle ojo ahí echenle ojo vamos a buscar esa cosa es que aquí aquí tengo una serie de cosas son cajas mira vamos a arrastrar las cajas por cierto mira unas tostadas misión o están nuevecitas a ver hagan de cuenta que son como las cajas de salvación esas que traen comida mira el rato con los camaroncitos no hombre yo sí hizo la botana a ver a ver lo voy a dejar por acá porque lo que más hay por acá un rollo con té verde un pollo acá listo que es ah mira esos son como que son estos son de los que traen vamos a poner acá son de los que traen amaranto cacahuates saco guates trae saco guates amaranto y no sé que son como galletitas de esas barras que que traen ah granola dulacala vamos a seguir bien acá el encuentro yo no me acordaba que esas cosas las tenía este es papel de para la cocina estas madres las compré ni me las ni me las voy a comer ya están caducas ahí estamos voy a poner por acá para tirarlas porque compré como diez o cinco algo así las bolsas era puro alimento de tortugas las tortugas nos confunden con ay mira a solo de anoche se acuerdan o sea no pero no así están chingadas con las florentinas clásicas con cajeta con la imagen bien para que la vean vamos a rato me las como un pollo esas son servilletas que uso para cuando como en el show acá hay una mochila ah esa es mochila táctica esa es de la que ya les he enseñado en otro video esa mochila la aventura aquí esto qué lo vas a sacar porque basura esto es basura ah esto es del palo del sol así que es un chachara huele un barramito maos un clásico clásico herramienta mexicana con esto resuelves todo con el tape cualquier fallo un tape un yo yo está bueno este yo yo lo encontré no sé nada déjeme déjeme la voy a ver si la hago con el yoyito este ya no me acuerdo que viene aquí ah si viene a resolver el caso de la cucaracha pero no sé me da también como que me da miedo como que me da miedo ver ese rollo además ver una cucaracha estripada no es agradable creo ahí ahí les va ok ahí les voy a ver si me sale es muy rápido para que salga en el video pero si la estoy jugando con mi yoyira uuuhu déjame hago el columpio voy a hacer el columpio que vine a jugar con mi yoyito que si creo que la gente aquí los nuevos chamacos ya ni lo conocen puro puro celular el gato carlang ahora tu gato que que quieres comerte el yoyo órale llégale 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 que carlang hombre ya lo jugamos ahorita ando en otro rollo pero ahorita ando en otro rollo carlang ando investigando el caso de un cucarachis pero ya ando aquí buscando ah miren la salsa de zarracha esa la voy a poner por acá porque me lo voy a un rato ya mira esto esto lo compré en un ofertón interesante lo voy a llevar también para comérmelo son avenas instantáneas chocolate vamos a prestar cucaracha porque muchos querían por aquí dicen que cayó si se le da estrope vamos a ver no está viva verdad no voy a salir algo y we que yo sobre mi ropa limpia no se ve nada ahí debería de estar ahí está ya encontramos a la víctima ya encontramos a la víctima ahora está grande esa cosa ya encontramos a la víctima ahí está mira la víctima si aquí quedó la destripada ahí está la destripada y cayó y ahí está ahí está la víctima la víctima la víctima todavía se mueve todavía mueve la antenilla ahí está entonces ya quedó ahorita la voy a retirar con un hasta contra una vez y no 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 el zapatazo ya resolvimos el caso y si fue cierto se metió esta vida se metió por la por la puerta anoche que estaba yo durmiendo y ya todavía está vivo irá se está limpiando las antenas creo está hackeando el directo y luego está mandando un mensaje ya me voy gracias a todos por venir una bolsa de paletas esas son buenas son de las de que traen un saladito ay wey esta cucaracha la voy a poner por acá la basura la cucaracha la basura está asquerosa esto me la vamos a dar a ver esta la original traen ahí esto que está ahí esto es un saladito y la paleta la paleta es de cereza entre esos saladito son buenas de esas arroz como las pongo ahorita no yo voy a comer unos tacos ahora pues mira como acá vamos a ver como que ya no sabía que estaba esto que es este tiene siete azares acá vamos a poner una tienda herbularia hierba sinvernal más arnica, limón de todo bien surtido pero este pongo no lo había visto ahí lo voy a dejar escondido ahí oculto ahí para que luego me recuerdan ver ahí no lo voy a ver estos son mis chivas que uso aquí para el show ya hace rato me los como gracias a todos por venir ahí nos vemos en el siguiente el show y chaleweb suscríbanse den like todo eso chaleweb.com bye ah no donde estoy ahí está entonces si ya me voy despidiendo así la situación ah quieren ver algo divertido vean este cabro voy a salir el carlón ese gato carlangas viendo estás cansado gato bien a gusto ah nos pasamos ahí está ya me despido ya me voy yo voy a seguir aquí este pues haciendo el show ahí nos vemos en en el siguiente video por ahí den like suscríbanse todas esas cosas nos vemos luego bye 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 Gracias.